¿Qué es la avenida Ecológica? Me han informado que se va a ampliar la avenida de San Isidro, todo ese tramo que conecta con la famosa avenida ecológica. Esto es algo que la gente de San Isidro ha estado pidiendo durante bastante tiempo. Es increíble que algo tan visible en el gobierno pasado, que tanto se hicieron cosas, eso quedara olvidado. Pero bueno, dicen por ahí que nunca es tarde, sí, la dicha es buena. Y nosotros particularmente saludamos la ampliación de la avenida de San Isidro, que no solo va a ser positiva para la gente de ahí, sino para todo el que pasa. O sea, el que viene de este lado, que pasa por ahí, pues también se va a encontrar con un tramo mucho más holgado. Luego de esta reseña, tengo que entrar de inmediato con el tema. Señores, reapareció en sus redes sociales Elizabeth Silverio, la supuesta neurocientífica. Hay que decir que se había filtrado una foto de su graduación. De inmediato no faltó quien dijo que eso era totalmente falso. Entiéndase que incluso hasta la foto era truqueada. Ahora, cuando vemos los dos videos que ella publicó en sus redes, justo después de este tema, ¿adivinen qué? Ella hizo silencio total sobre ese asunto que la envuelve, entiéndase, el reportaje de Nuria. Pero de manera irónica, al menos para mí, ella en su primera aparición, que subió a sus redes, sale hablando en términos religiosos de las personas que dicen falacias. Y esto es interesante porque a ella se le acusa de una falsedad. Sin embargo, cuando la persona acusada de falsedades habla del tema en cuestión, pues es evidente que se está refiriendo al otro, al que hace la acusación o afirma que usted ha mentido en tal o cual cosa. Pero en sentido amplio, si usted no se percata de eso, bueno, usted dirá, ella lo ignoró. Ella no quiso hablar del tema. Pues sí, ella habló. Lo que ocurre es que en su mundo, ella confeccionó un mensaje. Ella habló de la gente que dice falacias. Para ella, Nuria Piera emite precisamente entonces falacias. Esa fue la respuesta que ella quiso dar con ese video, utilizando la Biblia para hablar de, la misma Elizabeth Silverio, usando la Biblia para hablar de aquellas personas que mienten. Ahora bien, luego de este reportaje y el que salió del otro doctor, que me parece que ahí hubo un exceso, porque ese doctor tiene sus diplomas que están todos debidamente por la ley, de los cursos antes o después que él hizo. Pero hay un mago con el diploma de la UAS, particularmente con el de la UAS. En todo lo demás él está bien, pero en el diploma de la UAS hay un mago. Y diría, bueno, pero vamos a ver, ¿no? Hay un caso, por cierto, de un cirujano plástico que tiene más de 35 años operando. Es no solo uno de los más exitosos, sino que es uno de los más adiestrados y conocedor de ese ámbito. Y ese señor no tiene diploma de ninguna universidad. Ese señor es reconocido por todos los ministros de salud pública que han pasado por este país y es un médico que es respetado y venerado por toda la clase médica en sentido general. A ese señor nunca le han sacado eso en cara. Y entiendo que ya no lo van a hacer. Repito, hay un cirujano en este país con más de 35 años de experiencia, de los más adiestrados, de los más acaudalados, que no tiene un bendito diploma universitario y que se hizo cirujano y, consecuentemente, luego plástico sobre la base de la empiria, sobre la base de la práctica, sobre la base del conocimiento adquirido en el terreno de campo, como se le dice. Todos saben en la comunidad médica de quién yo estoy hablando. Difícilmente, por no decir imposible, a esa altura de su vida, a este hombre, le toque ese tema. Pero quise traerlo porque en República Dominicana las cosas no son lineales, no son superficiales, incluso un tema farandulero. Sobre todo cuando se judicializa, como se dice, pues ya el asunto se hace complejo porque comienzan a salir otras cosas. Miren, por ejemplo, el tema de Tamara. ¿Quién iba a imaginar que en el fondo lo que había era una madre incapacitada de dar a luz que adquiere un vientre de alquiler, tiene una niña y supuestamente, digo supuestamente porque tiene que recaer la presunción de inocencia sobre Emilio López, supuestamente Emilio la extorsionaba emocionalmente a ella con ese tema y así hacía que ésta hiciese lo que él le determinara. Eso es lo que viene del bando que acusa. Entonces, ¿quién iba a imaginar que ese tema, cierto o falso, iba a andar por ahí, que los tiros iban a andar por ese lado? Entonces, en el caso de Elizabeth, también tengo la información, porque tengo colegas o tengo gente que trabaja en esa área de la cirugía, que en el ámbito de la cirugía plástica, oigan bien lo que voy a decir, en el ámbito de la cirugía plástica, esto ha sido una reacción en cadena, porque en ese campo de la ciencia médica, hay mucha gente, no necesariamente que opera, sino gente que asiste. Y aquí voy a revelar algo que no se ha dicho en este país. Atención, miren, el asunto este de estar contratando gente que no es avalada a nivel de diploma o execuatro, tiene que ver con un asunto estrictamente económico. Me explico, si yo soy médico cirujano, a mí, en términos económicos, lo que me conviene es contratar a un estudiante de medicina, no a una persona que tenga título. ¿Por qué? Bueno, pues porque a un profesional con su título, en una sala de operaciones, yo tengo que pagarle 50 mil tablas. Sin embargo, a un estudiante que no tiene execuator, yo le pago no más de 10 mil pesos. Estoy hablando con cifras porque, repito, conozco directamente cómo opera ese ámbito. Ahora, un anestesiólogo, por ejemplo, que es de los que más cobran, hay anestesiólogos que cobran, señores, entre 50 y 100 mil pesos. Y los hay también que, por operación, cobran más de los 100 mil pesos. Pero adivinen qué. A menos de que esa es el área más delicada, yo tengo cómo pagar menos sobre la base de conseguir una persona que no esté debidamente acreditada, pero que me haga el trabajo. Así pues, en sentido amplio, si tenemos decenas o cientos de profesionales de la medicina operando sin la acreditación del lugar, se debe a una realidad económica. Los acreditados cuestan mucho más dinero y no es verdad que si Juancito Pérez, que es médico cirujano, está convencido de que Carlitos puede hacer el trabajo, aunque no está acreditado, él va a dejar de hacerlo. Pero, y que quede claro esto, el caso que he descrito no es la excepción, no. Es lo normal, es lo común y se da en todas las clínicas. No importa que sea un centro de alta gama, bla, bla, bla. No, 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 no. Eso es un canon. Eso es un estándar. Porque así opera el asunto del margen de ganancia en una operación. Yo contrato, contrato a gente que no está acreditada, pero que ya se sabe que hace el trabajo. Los asistentes del cirujano. Y hay casos, y esto quizás no sea tan común, porque es quizás lo más extremo, en donde el cirujano tiene un asistente directo. Él no opera. Él lo que hace es que dirige la operación. Oigan esto, el cirujano no opera. Él dirige la operación, corta aquí, a esto, pam, 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 pam. O sea, también eso se da. Todo lo que he planteado tiene como pie de amigo el caso de Elizabeth Silverio. Quise aprovecharlo porque, caramba, nadie ha dicho esto. Ahora están hablando de los médicos, de los falsos médicos, pero nadie está diciendo cuál es la base de este tema. Y la base de tú tener decenas, cientos de profesionales o conocedores de la medicina trabajando sin acreditación, tiene que ver con eso. Y esa metodología de costo de producción, o bueno, costo de servicio, en el área de salud, va de la mano directa de contratar ese tipo de perfil. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdad de la problemática de tener decenas, cientos de expertos, digamos, expertos sin diploma en el área de la salud, atendiendo a la gente. Y esto nunca se había destapado hasta ahora. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ramón Tolentino acaba de dar en el clavo cuando señala que los atracos en República Dominicana se dan entre el día 15 y el día 18, apuntando al hecho de que casualmente el 15 es día de cobro. Tendríamos que investigar también en el 30, alrededor del 30, aunque la gente tiene más dinero el 15 porque es común que el 30 sea la quincena que la gente aparte para pagar la casa. La quincena de los gastos del colegio, de las compras y la gente tiende a tener dinero el 15 porque esa es, como le llamo yo, la quincena del ocio, del ocio. Pero Tolentino dice, en esto no es radio, que él ha observado que los atracos se dan entre el 15 y el 18 en base a las coincidencias que él ve de hechos que ya impactan a la opinión pública que en efecto se dan siempre entre el 15 y el 18, y con esto me refiero, o él se refiere a los asaltos, a los atracos de los delincuentes, los antisociales que salen a quitarle al otro lo que éste trabaja. Ustedes conocen mi postura, por cierto, sobre ese tema. Yo ahí no soy muy don Víctor Hugo, ahí yo no soy muy, ¿cómo se llama este autor francés? Ahí yo no soy muy Jean-Jacques Rousseau. Yo entiendo que la gente tiene libre albedrío y que una persona que sale a despojar al otro de sus pertenencias ha decidido irse por ese camino, ha decidido propiciar el mal al otro. Y sostengo que esa es una decisión y que el discurso social que busca explicar eso, por lo menos de cara a mí, está literalmente de más. Pero quiero reconocer esta observación que hace Ramón Tolentino, porque incluso puede ser proteica, incluso puede ayudar a las autoridades a elaborar una política pública en el renglón de la seguridad ciudadana. De repente se me ocurre, atención Pepe Vila, que nunca se te había ocurrido esto, de repente, bueno, que entre el 15 y el 18 tenemos que procurar ser más eficientes en el patrullaje. Entre el 15 y el 18 tenemos que tratar de aplicar políticas psicoreactivas, por ejemplo, o psicopreventivas si se quiere, entre esas fechas, porque ya se sabe que en esas fechas es donde estos elementos están, como se dice en buen dominicano, dado al pecado. O con la otra frase que dice, con el cuchillo en la boca. Con el cuchillo en la boca salen estos señores a virar al que está trabajando, dispuesto en muchos casos a sacar del medio a gente que trabaja, a gente que está preocupada por formarse intelectualmente. Y de repente viene entonces uno de estos individuos que ha decidido hacer el mal y lo compromete físicamente. Eso no tiene justificación teórica alguna. Simplemente estamos ante un hecho atroz que no necesita teoría. Lo que tenemos, un ser humano que fue despachado al más allá en contra de su propia naturaleza, porque no se fue por un imperativo biológico. Y del otro lado tenemos a un energúmeno, un pedazo de carne, que no le importó arrebatarle la vida al otro. Ramón Tolentino, dándole el crédito, entiendo que las autoridades pueden, sobre todo de la Policía Nacional, indagar un poco más en esto que plantea Ramón Tolentino, de esas fechas críticas. Del 15 al 18 de cada mes, el aumento de los asaltos. Y me parece más que evidente, como bien él plantea, que la razón de ser de esto es que se cobra el 15, esa es la quincena del ocio, y la gente es más dada a salir a votar el golpe en esa fecha. Cobre el 15, yo me clavo un dinerito, y entre el 16 y el 18, yo lo hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!